La juventud, tal ellos me aseguran Está tocando a fin en mis pisadas Vendrá la madurez, el equilibrio Vendrá la voz tranquila, tan vendada La carne que me habita se pregunta No menos inocente que mi alma Y Asuncio me descubre amar a besos Violando los aguares y las plazas Es poco lo que falta me repite Para alcanzar la cumbre donde aguarda Hacia una ruga más, hacia nostalgias Ahora que está próximo el invierno Que apronte a la blancura de mi barba Me dicen que David nos aconseja Vivir un tiempo para al que se acaba Pero no sé por qué en la tarde pienso Yo seguiré buscando la promesa Que dejen mi latido y amaradas Y si un amor desdeña mi sonrisa Y si un fulgor me niega la esperanza Regresaré tal siempre hasta mi cuarto A remojar en cantos mi almohada Y si un amor desdeña Que dejen que me haya Y si un amor de tu ¡Gracias! ¡Gracias!